Aquí ningún DJ nos va a meter la feca Atención 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 Suena para ustedes Michael Sound Mami tú solo escribe Y ponte chimba pa' mi Que yo paso a recogerte en el lugar que tú vives Mami tú solo escribe Uff, wow En media yo tú vives Y ponte chimba pa' mi Que yo paso a recogerte en el lugar que tú vives Pa' que nunca me olvides Suena bonito, ¿verdad? Siento musiquita dentro de mí Es como un para-pa-pa-pam-pam Hoy me levanté de lo más feliz Es como un para-pa-pa-pam-pam Dime si te pasa lo mismo a ti Es como un para-pa-pa-pam-pam Espero que todo el mundo se sienta así feliz pa' ti, pa' mí Siento musiquita dentro de mí Es como un para-pa-pa-pam-pam Hoy me levanté de lo más feliz Es como un para-pa-pa-pam-pam Dime si te pasa lo mismo a ti Es como un para-pa-pa-pam-pam Espero que todo el mundo se sienta así feliz pa' ti, pa' mí Hoy me levanté de lo más feliz Quisiera darle mil besitos a mis sobrinos a mamí y a papi Y el que venga negativo no le haga caso Menos darle un abrazo que no estamos pa' trazo Y si todavía no siento la felicidad Esto se dará la canción pa' atrás, pa-pa-pa-pa-pa-tras Y todavía no siento felicidad Esto se dará la canción pa' atrás, pa-pa-pa-pa-pam Hoy me levanté de lo más feliz Es como un para-pa-pa-pam-pam Dime si te pasa lo mismo a ti Es como un para-pa-pa-pa-pam-pam Espero que todo el mundo se sienta así feliz pa' ti, pa' mí Suéltalo Andamos en contra de la naturaleza Yeah, 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 yeah Ha llovido con cojón y te seca la represa Oh, oh, oh Dicen que lo que se va ya no regresa Y los sentimientos se fueron De mi cora y de mi cabeza Michael Sound Bebé, nuestro cuento se ha acabado Se cerró el libro colorín colorado Yo te quise pero eso fue en el pasado Y no hay remordimiento Yo te tiro la mano, pero Bebé, nuestro cuento se ha acabado Se cerró el libro colorín colorado Yo te quise pero eso fue en el pasado Y no hay remordimiento Yo te tiro la mano, pero Si alguien me pregunta ¿Qué? ¿Cómo has estado? Que vayan a tu cuenta, bebé Y que revisen todos tus estados Porque no sé ni una puñeta de ti Pero la nota recuerdo cuando te di Quiero que te venga y no te quedes aquí Echemos uno más y final feliz Bebé, nuestro cuento se ha acabado Se cerró el libro colorín colorado Yo te quise pero eso fue en el pasado Y no hay remordimiento Yo te tiro la mano, pero Bebé, nuestro cuento se ha acabado Se cerró el libro colorín colorado Yo te quise pero eso fue en el pasado Y no hay remordimiento Yo te tiro la mano, pero ¿Para qué forzar algo que ya no está, nena? La luna media por ti ya no está llena Si no quisimos, pero si no está, no está Tú por allá, que yo me voy por acá Hay resentimiento si nos vemos y quiere chingamos Si no nos damos la mano y como quiera bien quedamos Va a quitarle en guerra, bebecita, como espartano Si podemos ser felices, no suframos más en vano Andamos en contra de la naturaleza Ha llovido con corn y te saca la represa Dicen que es lo que se va, ya no regresa Y los sentimientos se fueron De mi cora y de mi cabeza Si tú supieras que yo Me la paso mirando tu foto en Insta Tiene un cuerpo cabrón Posando en traje de baño, pareces de revista Y si te veo, después del jangueo Mato el deseo Dile al novio tuyo Que en su película no se la creo Y si te veo, después del jangueo Mato el deseo Dile al novio tuyo Que en su película no se la creo Que el after party lo formamos en casa Cuando él te pelea conmigo es que te calma La ropa te la quitaste desde la entrada Llega todo emocional, luego te vas como si nada Dice que tiene novio, pero no como yo Yo te trato al cielo y mi chingón estaba A cada foto que sube le hago reaction Y siempre que la subo escribo en directo en los captions La nota me da contigo Y más en la noche cuando hace frío Al mundo solo somos amigos Nos aseguramos que nadie se atestiga Y si te veo, después del jangueo Mato el deseo Dile al novio tuyo Que en su película no se la creo Y si te veo, en el jangueo Mato el deseo Dile al novio tuyo que yo su película no se la creo Las piernas te desplequean, siéntame en el besuqueo Después del jangueo El booty te lo capitaneo No pasa de moda siempre que la veo Deje en su apogeo, voy directo sin rodeo Tranquila tú sabes con que me saque el pecho A ninguno se la capeo Con la nota en el tabiendo tus fotos en el quiqueo Eh, eh Después del misioneo Llego a tu casa y te dejo al lado del buzón como el correo Solo, solo tira después del jangueo Solo, solo tira después del jangueo Recuerda detrás de mí está lo feo Mala mía me amarró el joseo Si no se puede hoy, pues luego te veo Y si te veo, después del jangueo Mato el deseo Dile al novio tuyo Que su película no se la creo Y si te veo En el jangueo Mato el deseo Dile al novio tuyo Que su película no se la creo Mami tú solo escribes Y ponte chimba pa' mí Que yo paso a recogerte en el lugar que tú vives Mami tú solo escribes En vez de yo tú vives Y ponte chimba pa' mí Que yo paso a recogerte en el lugar que tú vives Pa' que nunca me olvides Mami tú solo escribes Y ponte chimba pa' mí Que yo paso a recogerte en el lugar que tú vives Mami tú solo escribes En PR tú vives Ponte bonita pa' mí Que yo paso a recogerte en el lugar que tú vives Pa' que nunca me olvides Y si te paso a buscar Y me fumamos algo ahí en el mirador Yo te recojo en la yigua Pa' darte rico no puedo en aventador No, no estaba subiendo sin elevador Pa' darte en cuatro no te quites la tiola Cuando un boricua dice a choque rico Ella se le caer que el pantalón Mami tú solo escribes Y ponte chimba pa' mí Que yo paso a recogerte en el lugar que tú vives Mami tú solo escribes En PR tú vives Ponte bonita pa' mí Que yo paso a recogerte en el lugar que tú vives Pa' que nunca me olvides Mami llama a tus amigas Que hacemos pasos pa'l perreo Es un culo desde lejos yo lo veo Desde tu 13 te guste baby lo leo Y fotos de Instagram son igual no lo creo Ay mami dale solo vente Estás tan chimba como siempre No importa que diga la gente Si al final tú vuelves donde mí Ay mami dale solo vente Estás tan chimba como siempre No importa que diga la gente Si al final tú vuelves donde mí Mami tú no me olvidas nunca Mientras que en la tierra haya vida Uremos en la escondida Y ese culito que yo te lo bendiga Tú y yo no nos dejamos ver Como si fuéramos en la cabecilla del cartel Yo te puse la esposa sin llevarte al cuartel Yo sé que no estamos vivos pero voy a café De PR me da yo Ponte chimbita y le caigo Cambiamos feeling en el barrio Y todo lo que sea necesario Coño Memes Mix Tu página minitequera Centro de copiado Dominic Producciones Richard Coa Víctor David de Venezuela Diseñador gráfico Hernán Mix Ok, estamos ready Súbelo Que me hizo usted Que la quiero volver a ver Y volverla a besar Yo te paso a buscar 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 Es que la bella queda contigo Con nadie me la consigo Estos gritos Estos gritos no me olvido Tengo reservado el hotel Pero con estas ganas Pero con estas ganas nos vamos a llegar Tú, tú eres una aventura Cuando te desnudas Las ganas de tenerla Yo no pude tuve Cállate lo cuando me de tuve Sude en la pantalla Aunque falta comodidad Tus gritos confirmaron que viste la nube La bella queda nos domina Siempre que tú y yo nos vemos No importa el ambiente Donde sea Nos comemos No hay planificación Porque a ti la situación Antes de descontrolar Es forma de evitarla Si estás llandante Siempre terminamos sin ropa No te conformes con un beso en la boca Según tú dices Yo soy el que te provoca Pero me buscan que sabes que tengo a otra Sonando Lo nuevo Lo mejor Raúl Leandro Michael Sam Conchecho Con Leona Bloqueando un número y hasta el perreo Dime los niños Dulce como Candy Isabel Basta la lena pespeza Somos La Guerrera Estás claro Tás claro No es el detalle, man No es el detalle No es el detalle No es el detalle Quiero que te pegues lento Quiero que en la pista bailes Me vuelvo loco si tú no estás Sin ti la nota se me va Si se acaba la botella pide más Si quieres fumar hay una libra pa' enrolar El chofer afuera por si hago se da Se da Yo y yo no 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 está Ella loca Así te invito a bailar Tú y yo en una nota Que desfocada, palentando a ver si se da Tú y yo en una nota Me dio loca Así te invito a bailar Tú y yo en una nota Que desfocada, palentando a ver si se da Y yo no fumo, pero contigo me elevo Los dos peleando sin tocar el suelo En una nube la nota te sube Suena arriba que aquí no llega ni duve Debería no verme siempre hasta aquí va No quema indicación presativa Mientras yo le canto me mira pa' atrás Llegó la hora y ya te quiero más Pero tranqui, tranquila Que lleguen tus amigas que no hacen fila Tenemos vitamina pa' la pupila Toda loca pidiendo tequila Y esto no termina, pero tranqui, tranquila Que lleguen tus amigas que no hacen fila Tenemos vitamina pa' la pupila Toda loca pidiendo tequila Pero la mía está en una nota Meio loca Así te invito a bailar Tú y yo en una nota Que desfocada Calentando a ver si se da Yeah Latino G Sex J-PAL Dímelo flow Riquemusic Michael P-Boss Welcome to the Remic Ella no quiere la corona en la cabeza Ella la quiere en el vaso El amor le dio batazos Y si la invitan a salir dice paso Víctor Mee. vayunas y no steal el cazo. Por eso sale, 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 oye, sale, sale, perrea. your llotype el rea, ay, sale limón en un vaso. Yo tequila pa que olvide ese payaso dembow para ya le tengo. Donde está la baby? Por favor, dime los flow que me están tirando de to los haría el cómo empezó la carrera y sumar caldo para ir a co. La bocina de la plaza que suena en la melasa. Se fue la cuarentena, todo el mundo fuera de la casa, si alguien tiene la copa, ella se sirve en la taza. Métale, métele, métele caliente Acaba con la medalla porque es la sobresaliente El pronóstico dice que está buen el ambiente Sechidari, Balbini, ¿dónde está el diente? Sal y perrea, bum bum Sal y perrea, mami, sal y perrea, wow wow Sal y perrea, mami, sal y perrea, bum bum Sal y perrea, mami, sal y perrea, wow wow Sal y perrea, mami Las solteras esta noche, ¿dónde están? Que se reporten Se acabó la relación o la vida Se felico invito DJ Balbin Otra vez les abrazo, DJ favorito, DJ Balbin Espero que la estén pasando bien, chicas, sigan divirtiéndose ¿Y cómo? ¿Qué dice? Remix, let's go Dice que no, pero llega borrachita Tequila y sale y la blusa se la quita Se besa con la amiga peleando en la placita La ponen una balada y ella pide Mueve, ti perrea Dembow, para que le dembow Ya encontré la baby, tienen todo el flow Le dicen que arranca a cenera, que en un party la esperan Y aquí viene atendiendo por la carretera Dice que ella, ella no compite Que no quiere novio, que no la solicite La música no para, no anda haciendo ticket Si tu amiga pasa por eso que te imite Trae, está por atrás La bla 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 La BGT con todo su clan Papi, ¿tú no ves que no se estanca? Ella tiene toda la vida sola El número uno se fue con dos En el cuarto eran tres, en cuatro la partió A mi sin cojones lo que diga la ley Son la ficha, el tranque, el doble seis El número uno se fue con dos En el cuarto eran tres, en cuatro la partió A mi sin cojones lo que diga la ley Son la ficha, el tranque, el doble seis Nos fuimos al garete, hasta las siete Pero si dan las ocho, recogen los motetes Hoy vamos a perrear como se debe Porque dicen que partía como la nueve La mía que lo que, mami dime a ver Cómo tú te mueves, hay que darte un diez Esto es pa' que goces, pa' que cambies voces Está prendida en fuego, llama al nueve once Y ella que me roce, rumores las voces Que te pones sata, después de las doce Tu novio se enfurece, pero se lo merece Porque tú eres maldita, naciste un viernes trece En el dos mil catorce, tenía quince Ahora tiene veinte y fuma cince Se hablan de perreo, yo soy el rey Y ahora vale treinta mil un dieciséis El número uno se fue con dos En el cuarto eran tres, en cuatro la partió A mi sin cojones lo que diga la ley Son la ficha, el tranque, el doble seis El número uno se fue con dos En el cuarto eran tres, en cuatro la partió A mi sin cojones lo que diga la ley Son la ficha, el tranque, el doble seis Te estoy notando confusa, confusa Estás usando el corazón, bebé Eso ya no se usa, se usa Y mucho menos iba a ser con él Te lo esperes na', na' No pierdas el tiempo que solo es pa' un rato Y más na', na' En la cama una delincuente Mami, me gusta cuando eres desobediente Mami, ponés carita de inocente Yeah, pero es más chimba cuando se pone indecente Mami, es evidente Mami Pórtate mal, que tú eres mala Lo haces con él y sabes que no me iguala Lo hicimos en el cuarto, en el carro y en la sala Él te hace un ángel, por eso te da ala Y tú y yo en el jardín del edén Amé todas las cositas que deseas por ti En el panty, pera, gamo y el brasier, el chanel No voy a la iglesia, pero te ve, y digo, amén En la bolachera Me llamaste pa' que contigo bebiera La pala te subiera La llamada en espera Cuando estás conmigo, baby No lo coge y por eso es que te cela Y yo ni te escribo Pero traigo los preservativos Yo te mato y después te revivo Nos clavamos y lo hacemos en vivo Y después ni te escribo Pero traigo los preservativos A tu cuerpo siempre doy positivo En la cama una delincuente Mami, me gusta cuando eres desobediente Mami, yeah Pone carita de inocente, yeah Pero es más chimba cuando se pone indecente Mami, es evidente, mami Sonando lo nuevo Después me da yo porque ya hicimos tickets Lo mejor Nos pusimos traje corto, le metimos bella Con no importa que nos critique Michael Sound Ella que pida otra botella Pa' que las bebidas se multipliquen Y yo le dije obvio Pero que diga que va a ser el otro weekend El reggaetón la pone freaky Creaky Prendiendo las moñas de Creepy Creepy Llego en un maquinón Y está con sus amigas dando vueltas por la city El reggaetón la pone freaky Creaky Prendiendo las moñas de Creepy Creepy Llego en un maquinón Y está con sus amigas dando vueltas por la city City, yeah De las cinco, cinco van detrás de la torta No tienen celuna y se reporta, yeah Dicta y con la nalga redonda pa' la mesa que llegan Se llevan el tipo en el party Hoy andan sueltas y todas son chantí Sale en la pared pero le sale de gratis Cuando la disco está llena de gatos y ganser No sabía ser de noche si era de día Estaba más lo oscuro, nada se veía Luego me requisó como la policía Clamó marihuana con la bebida Si te calla la luz, yo lo pongo a perder Me volteó y me dio ese culito que talla es Pedió, pedió un piquito Que chimba se sienta en su boca De tanto perrear ya no sobra La ropa debajo del booty Que rico me toca, se le está yendo la mano pero El reggaetó la pone friki, friki Prendiendo las moñas de Creepy Creepy Llego en un maquinón Y está con sus amigas dando vueltas por la city City, city El reggaetó la pone friki, friki Prendiendo las moñas de Creepy Creepy Llego en un maquinón Y está con sus amigas dando vueltas por la city City, city Al mando de este monstruo musical Y llama El único creador Sé que te gustó Lo de aquella noche Cuando te comí En la parte atrás de la Porsche Tú sabes cómo soy Ya tú me conoces Si nos comemos de este grado 12 Y ese cuerpito tuyo, baby, es mi vicio Cuando te veo con otro Siento que me asfixio Lo hicimos en la cama, en el carro Y hasta en el piso Estoy adicto a ti, baby, estás enfermizo Y ese cuerpito tuyo, baby, es mi vicio Cuando te veo con otro Siento que me asfixio Lo hicimos en la cama, en el carro Y hasta en el piso Tu final con él, baby, es nuestro principio Tú eres mi droga, yo siempre te doy fuego Una nota cabrona como la de Tego Si no baila como Rosalía, no me pego Sabes que andas con el más duro en lo nuevo Y me pego el pomper Y sin tú el torte Que abandego de un Omar con el bote Esto era una dosis que ella siempre me daría Y ni un culito nuevo ni una haría Llegale a los códigos Yo soy el mar y ya tú te vuelves y lo digo En la discoteca con un perreo sólido Lo de tú y yo todos los fines de semana ya es insólito Y una rutina En la cama, en el cuarto, en el piso y la piscina Vóntate como una machina que Yo te firmo y después me caso contigo como pina Una rutina En la cama, en el cuarto, en el piso y la piscina Tú quieres más monfelina Me sube la adrenalina porque ese cuerpecito tuyo, baby Es mi vicio Cuando te veo con otro siento que me asfixio Lo hicimos en la cama, en el carro y hasta en el piso Estoy adicto a ti, baby, este es enfermizo Y ese cuerpito tuyo, baby, es mi vicio Cuando te veo con otro siento que me asfixio Lo hicimos en la cama, en el carro y hasta en el piso Tu final con él, baby, es nuestro principio Eh, 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 eh Está mezclando, está mezclando Dj Víctor M makes la diferencia Otro día que amaneció en sus brazos A base de una mentira Es solo testigo del rechazo Cuando se levanta destructida No le dice que está bonita Mucho menos que se ve hermosa Te hace caso de esa rutina Porque la vi con su amiga En la disco bailando, bebiendo, fumando Con sus amigas vacilando Olvidando a ese man que la dañó Porque ella la vi en la disco Bailando, bebiendo, fumando Con sus amigas vacilando Olvidando a ese man que la dañó Dime qué vamos a hacer que ya estoy hot Coma delivery que empieza hot Hoy como pamamelo como todo Soy intocable como Roboco Tu novio tiene corta, mami, pues yo tengo Cuando tú quieras de la disco, vámonos Fumemos y comámonos Yo sé que te quieres mucho gusto, cómo no Ay, sweetie, dale, mami, ponte en la mini Mañana en Palomino dale ponte al bikini Que pa' tu novio tengo un R, mene Te voy a poner a gritar como así a la hora pa' un cine Contigo me voy a ver, porque contigo me siento güey Y si volvemos y la hacemos, mami, que tenemos que irme Yo soy tú, miki, me autoreme, mene Que lo que tú quieres, mami, suyo pa' tu cine En la disco bailando, bebiendo, fumando Con sus amigas vacilando Olvidando a ese man que la dañó Porque yo la vi en la disco bailando, bebiendo, fumando Con sus amigas vacilando Olvidando a ese man que la dañó No soy malo, pero por ti me puedo volver Tú eres el error Que yo con gusto quiero cometer Qué clase de visaje Como ese culo levanta ese traje Llegué del abuso y cositas le traje No poder verte me causa coraje Ey, ey No soy malo, pero por ti me puedo volver Tú eres el error Que yo con gusto quiero cometer Qué clase de visaje Como ese culo levanta ese traje Llegué del abuso y cositas le traje No poder verte me causa coraje Ey, ey Hoy canto victoria Si llego a quitarte los victoria Recuerda que tú y yo tenemos historia Y fotos que nos borran tu memoria Y tengo la foto desnuda de tu body De la que tú nunca montas en la historia La más buena de su core Y me dice Dari Tú eres el único bueno que ha dejado el COVID ¿Y qué tal? Si llego a medallos y yo te paso a buscar Tentamos un rampen y nos vamos a chingar Donde ningún radar no pueda detectar Ni ubicar ¿Y qué tal? Si llego a medallos y yo te paso a buscar Tentamos un rampen y nos vamos a chingar Donde ningún radar no pueda detectar Ni ubicar No soy malo pero por ti me puedo volver Tú eres el error que yo con gusto quiero cometer ¿Qué clase de visaje? ¿Cómo ese culo levanta ese traje? Llegué del abuso y cositas le traje No poder verte me causa coraje Tengo una dosis de amor para conquistarte Mil besos en mi cama para darte Sé que detrás de ti tienes bastante Pero ninguna como yo es de interesante Y aunque no, no tengo nada Tengo mucho para darte más Puede que no sea algo material Tengo besos que te hacen volar Más allá de la atmósfera Las estrellas te conocerán Tú ve volando tranquila Que a ti me gusta la libertad Cuando te beso te llevo a tu universo Y yo me elevo si contigo converso Para enamorarte sigo escribiendo versos Si te convenzo pongo el mundo al inverso Sé que tienes pretendiente Imposible que no estés pendiente Una mujer independiente Que cambia mi vida de repente Lo material se queda si nos vamos Eso es literal, todo ha sido en vano Y sin operar se ve de cirujano Transportamos a un lugar lejano Yo le doy amor, comprensión y ternura Dicen que si es real por siempre perdura Me saca de concentración verte desnuda Vino de otro planeta, no cabe duda Y aunque no, no tengo nada Tengo mucho para darte más Puede que no sea algo material Tengo besos que te hacen volar Más allá de la atmósfera Las estrellas te conocerán Tuve volando tranquila Que a ti te gusta la libertad Mi bebé De enamorarte tengo la capacidad Si te vas conmigo nunca estará vacía Poco a poquito llenamos la alcancía Pa' irnos a viajar por la galaxia Quizás no te llenes de lujo Pero princesa Solo yo te deduzco Que no hay negra Te juro que me muero si me besas La ausencia para mí es una sorpresa Y yo quisiera tenerte cerca Ser el hombre que te abre la puerta Un caballero de la vida real Tengo un caballero de la atmósfera Tengo besos que te hacen volar Tengo besos que te hacen volar Más allá de la atmósfera Las estrellas te conocerán Y tuve volando tranquila Que a ti te gusta la libertad No te prometo una estrella fugaz Porque es aquello que no puedo darte